buenas noches a todos como les va i'm fine well i think i have a i have the flu again siento que otra vez estoy resfriado pero bueno no hay ningún problema vamos a comenzar con nuestra clase justo ahora right now just let me share the screen solo déjenme compartir la pantalla ok this is our platform we are going to use our platform more than yesterday o tal vez un poquito más que los otros días solo un poquito ok en lo que sí es que casi no vamos a usar la presentación de powerpoint hoy lo quisiera que recordáramos un poquito sobre esta sección verdad you cannot miss it you can't miss it no puedes perdértelo relacionado a lugares entonces haciendo esta pequeña retroalimentación ya que pues pues hoy terminamos con esta sección que denme un segundo quiero ver si esta iluminación funciona creo que sí creo que sí se ve bien se ve bien en mi cámara sí bueno espero que sí porque creo que me estaba viendo muy oscuro entonces conseguí esta pequeña lamparita bien entonces we were saying estábamos hablando estábamos diciendo verdad un poco la introducción verdad a los places a los lugares y con ellos pues ver que que muchos la mayoría puede ser o al menos alrededor de la mitad van a tener o van a ser van a estar estructurados por palabras compuestas por campones right ok sé que todo esto ustedes lo manejan súper bien algunos casos comunes que se podían encontrar verdad nuestra actividad de clase de está un poco fuerte la verdad creo que la voy a dejar así ok nuestra actividad de clase en la cual estábamos hablando de nuestros lugares favoritos verdad our favorite place in el salvador and how to get there como llegar ahí verdad creo que fue muy interesante porque introducimos el concepto de hacer referencia a dónde vamos pero también desde donde estamos posicionados ahorita where are we right now ok algunas preposiciones bueno la mayoría que van a utilizar cuando se trata de lugares above arriba on encima below abajo between en medio de dos cosas next to pegado continuo verdad a algo near or beside cercano o al lado in front of en frente de back of or behind detrás de o atrás de right ok y esto ya es de la siguiente sección de la siguiente semana ya se tienen cuenta que rápido pasa el tiempo the time is going very fast the time flies el tiempo vuela ok entonces para esta semana para el final de esta semana está programado el midterm exam as you know como ustedes saben algunos de ustedes ya lo empezaron otros tal vez ya lo terminaron lo cual está muy bien no hay problema there is no problem ok no hay problema pero por si alguien no lo ha hecho o ya lo empezó pero se ha atascado con algún ejercicio pues ya el repaso de hoy junto con la finalización de estos temas pues debería ayudar con todos esos ejercicios disculpen la nariz me está molestando no quiero dar mala clase sólo denme menos de un minuto por favor ok i am back i'm sorry lo siento en pero sí solo fui por papel para para poder dar la clase con normalidad ok so we are ready to continue estamos listos para continuar para empezar pues va ok entonces ayer habíamos terminado con este ejercicio más o menos verdad we finish our class we were doing this we watch also another video este y este sí ya fue lo último verdad que yo les decía que de este vídeo podíamos encontrar o extraer different things different concepts muchas cosas muchos conceptos distintos que podían ser de mucho provecho para nosotros verdad como ubicarnos en un mapa o la diferencia entre dar indicaciones difference between giving directions between the reality and a map entre la realidad de un mapa no va a ser exactamente lo mismo y cómo orientarse verdad no sé si ha quedado alguna duda con lo que llevamos hasta ahorita i think that porque ayer estaban súper bien contestando bien y y son temas un poco fáciles ok pero si hay alguna duda hasta ahorita si no continuamos entonces what are we going to do right now we are going to answer these questions this is another audio esta vez vamos a tratar de hacerlo un poco más complicado we are going to increase the level ok en el audio anterior en el de ayer we were playing the audio one time and again and again right lo estábamos repitiendo este vamos a intentar hacerlo más rápido más deprisa para incrementar el nivel porque así a medida que ustedes van aumentando la dificultad you are your english level is getting better su nivel de inglés se va volviendo mejor luego vamos a a ver este vídeo y vamos a encontrar los puntos más importantes de esta lectura las cosas más relevantes we are going to do a critic lecture una lectura crítica una lectura comprensiva y luego la actividad que les dije que les había preparado ok espero que les vaya a gustar de hecho la tuve que cambiar pero ya vamos a hablar un poquito de eso para mientras well we are going to listen to this audio ok this is related to the topics we have been starting está relacionado a los temas que hemos estado estudiando entonces you will have to be able to to answer correctly ok deberían estar preparados para responder correctamente listen carefully escuchemos atentamente units 13-14 progress check page 98 exercise one listening what are you looking for listen to What do the people need? Where can they get or find it? Complete the chart. 1. What are you looking for? I'm mailing some letters, and I need some stamps. Well, you can get some at the drugstore. They sell stamps. Oh, great. Thanks. 2. So what do we need? I think we have everything. Sandwiches, fruit salad, cookies. Oh, wait. We don't have any drinks. Let's stop at the supermarket on the way there. We can get some lemonade. Good idea. 3. Excuse me. Is there a gas station around here? Um, I think there's a gas station on the corner of Main and First. Just drive down Main Street for four blocks. It's on the left. You can't miss it. I'm glad it's not far. I really need more gasoline. Four. Can you help me? Is there a restroom around here? Oh, sure. There's a restaurant not far from here. They have a restroom. Go up this street for two blocks and turn left. Thanks a lot. Okay. Were you able to hear it? Pudieron escucharlo? Veo ahí a Ivania tomando apuntes. Muy bien. Muy bien. Fátima creo que también. De las que alcanzo a ver. Muy bien. Eso es muy importante. Muy importante. So, I think we are ready to start answering this. Creo que estamos listos para iniciar a responder esto. The first question says, where can the woman get stamps? ¿A dónde puede encontrar la mujer sellos o estampillas? ¿Qué decía el audio? At the drugstore. At the drugstore, right. You're right. La verdad, yo nunca he visto unas estampillas en la farmacia, pero bueno, así decía el audio. Tal vez por ser otro país. Then, the second question. What do they need? ¿Qué necesitan ellos? They need drinks. They need drinks. They need drinks. Okay. Perfect. Great. Then we have another question. Number three. Where is the gas station? ¿A dónde está la gasolinera? On the corner of Main and First. On the corner of Main and First. Right. En la esquina que se forma entre la calle principal y la primera calle. Main and First Street. O podría ser avenue también. No dice si son calles o avenidas. Podría ser cualquiera de las dos. It could be the both. Okay. Then, the final question. How can the woman get to a restroom? ¿Cómo puede llegar la mujer a un baño? Go up the street for two blocks and turn left. Go up the street for two blocks and turn left. She can use the restroom at the restaurant. Okay. We are going to follow your instructions, Stephanie. Okay. ¿Hay alguien que tiene una opinión diferente con la última? Is there another opinion? Or maybe all of us agree with Stephanie. O tal vez, todas estamos de acuerdo con Stephanie. Correct. Correct. Okay. We are going to check this. And, of course, all of them were correct. Por supuesto que todas estaban correctas. Y me parece excelente, excelente. Que lo hayamos logrado a la primera. La verdad indica un muy, muy buen progreso por parte de ustedes. It is a good progress from you. And, I would like you to, I would like to congratulate you. Me gustaría felicitarlos porque we are increasing the level. Estamos incrementando el nivel. Como les decía, en el audio de ayer estuvimos repitiéndolo. Ahora ya no. En el siguiente podría ser que ya solo oigamos el audio. We just have this screen. Que solo nos quedemos en esta pantalla. Que solo tengamos esta pantalla. And then we are going to answer the questions. Y así, poco a poco, pues van adquiriendo un mayor nivel. Y se van acostumbrando. Y luego, pues pueden tener una conversación completamente natural. Y de larga duración con un hablante nativo de inglés. Okay. ¿Hay algún feedback? ¿Algún comentario? ¿Duda, cuestión? ¿O algo que alguien quiera comentar? No. Creo que no hay vocabulario nuevo. I think not. Okay. Estoy viendo que, a pesar de que hemos metido bastante contenido. Bueno, más que todo yo, ¿verdad? Le he dado contenido extra. During this week. Creo que nos vamos a quedar... Okay. No quiero adelantarme. Pero tal vez nos quede bastante tiempo. Eso podría ser bueno. Nos puede quedar tiempo para solventar dudas. Okay. So, this is going to be the lesson objective. El objetivo de esta lección. Es la última de nuestra sección 3. Our section number 3. And it says like this. By the end of this class, you will develop skills in reading for details and making inferences. Entonces, aunque sea la última, tal vez sí tengamos algo de tiempo aquí. Okay. Porque quiere, si ponemos atención aquí, dice hacer inferencia. O sea, eso. Hacer una inferencia. Valga la redundancia. Inferir, enfatizar, ir más profundo en una lectura. Okay. Entonces, primero vamos a ver el video. First, we are going to watch the video. Also, listen it. Vamos a escucharlo. Vamos a verlo. Y luego vamos a leer críticamente. Okay. Please pay attention. Hi, everyone. In this class, you'll develop skills in reading for details and making inferences. We'll do this by reading an article titled, A Walk Up Fifth Avenue. A Walk Up Fifth Avenue. One. Start your tour at the Empire State Building on Fifth Avenue between 33rd and 34th Streets. This building has 102 floors. Take the elevator to the 102nd floor for a great view of New York City. Two. Now walk up Fifth Avenue, 7 blocks, to the New York Public Library. The entrance is between 40th and 42nd Streets. This library holds over 10 million books. Behind the library is Bryant Park. In the summer, there's an outdoor café. And at lunch hour, there are free music concerts. Three. Walk up Sixth Avenue to 49th Street. You're standing in the middle of the 19 buildings of Rockefeller Center. Turn right on 49th Street, walk another block, and turn left. You're in Rockefeller Plaza. In the winter, you can ice skate in the rink there. Four. Right across from Rockefeller Center on Fifth Avenue is St. Patrick's Cathedral. It's modeled after the cathedral in Cologne, Germany. Go inside St. Patrick's and leave the noisy city behind. Look at the beautiful blue windows. Many of these windows come from France. No se escucha. No se escucha, teacher. ¿Qué? 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 ¿Y ahora? ¿Me pueden oír? Yes. Yes. Ok. Great. Ok. Es que son como dos niveles para silenciarme. Ok. Y disculpen. Disculpen que se esté dando así la clase, pero los resfriados. Ok. Entonces les preguntaba que si pudieron verlo. Were you able to watch it? Were you able to hear it? ¿Pudieron verlo? ¿Pudieron escucharlo? I think yes. Right. Ok. What can you tell me in your own words? ¿Qué me pueden decir en sus propias palabras regarding to this video, to this information? Relacionado a este video, a esta información. Porque tenemos cuatro lugares principales, ¿verdad? There are four places. There are four main places. Son lugares principales, lugares turísticos en New York. What can you tell me about this? Is there anything that makes interest in you? ¿Hay algo que les interese en particular? Have you ever heard before? Perdón, perdón que te interrumpí, Eliazar. Dime. Que son diferentes lugares. There are different places, of course. Y eso lo vuelve un poquito más complejo a la lectura. Porque no se está hablando de un solo lugar, como creo que sí viene sucediendo en los videos anteriores. There are four places. But despite, a pesar de, despite they are four places, a pesar de que son cuatro lugares, ¿Qué es lo que los está conectando? Todos están por la quinta avenida. All of them are situated, located in the fifth avenue. Of course, you are totally right. La quinta avenida es una gran, gran calle en Nueva York, que recorre casi toda la isla de Manhattan. Y varios de los sitios más importantes y turísticos y atractivos are located on that avenue. Están situados en esa avenida. Por eso es que es muy común decir la quinta avenida de New York. Entonces, se entiende, es una calle larguísima, donde se encuentran varios de los edificios más importantes. Included these four. Entre ellos, pues, estos cuatro. ¿Ok? The Empire State Building, the Rockefeller Center, the Public Library, New York Public Library, and St. Patrick's Cathedral. ¿Ya conocían todas estas ubicaciones? ¿Ya conocían todas esas ubicaciones antes? ¿O son nuevas para ustedes? O tal vez algunas sí y otras no. ¿Qué me pueden decir? Tal vez algunas las conocen, pero no se acuerdan. En películas quizás. En películas, sí, sí. La verdad es que todas han salido en películas. All of them have been in a movie. Todas ellas han estado en alguna película. ¿Ok? Tal vez el más famoso podría ser el primero, ¿verdad? The Empire State Building. Un montón, un montón de películas ha salido. ¿Cuál es la primera que se les ocurre? ¿Tal vez una de un mono gigante? King Kong. King Kong. And King Kong, ¿verdad? King Kong. Es la que hizo famoso, bueno, aumentar mucho más la fama del Empire State, porque el Empire State es del... del siglo XIX, si no me equivoco, según recuerdo ahorita en Historia y Arquitectura, siglo XIX. Y por supuesto que era un edificio súper famoso, pero la película de King Kong lo hizo tan, tan famoso que ahora mismo si ustedes van... Here in the lecture, there are some things that you can do there. En la lectura cuenta un poco de cosas que podemos hacer ahí. Pero uno cuenta de que oficialmente se venden en el edificio muñequitos o peluches de King Kong por la fama que le dio la película. Por convertirla en un icono, por convertirlo en un icono al edificio. So, that is interesting, I think. And what other things the lecture says that you can do on the Empire State Building? ¿Qué otras cosas dice la lectura que podemos hacer en el Empire State? Subir al elevador. Ok, you can get in the elevator. You can... se pueden subir al elevador. Muy bien. And have a great view for the city. O sea, tener una gran vista de la ciudad. Por supuesto, por supuesto. Claro que nos podemos subir a un elevador. Y eso es correcto y eso está muy bien. Pero creo que si vamos al Empire State Building, nos subimos a un elevador para hacer algo más. Para llegar hasta la cima. And have a great view of the city. Of the New York City. Ok. We also can take pictures. Right. También podemos tomar fotografías. Podemos... Podemos... Sí. Yo creo que es lo primero que haría. Tomarme una foto cuando esté arriba. What would you do staying there? ¿Querían ustedes estando ahí? ¿Nada? ¿Nada? Solo... Déjenme buscar una palabra en inglés. ¿Ok? Ok. Sí. Será así. There are also telescopes. Do you know what that telescope means? ¿Saben qué significa telescope? Tal vez suena muy... Telescopio. Telescopio, ¿verdad? También hay una especie de telescopios o binoculares, pero están como incrustados en la cima del edificio, en la parte donde uno puede caminar y con ello uno también se puede acercar como si fuera un teléfono público, pero en vez de ser un teléfono, es un telescopio con binoculares para que uno pueda ver toda la ciudad y todo alrededor de New York. Porque ustedes saben, New York es una pequeña isla, entonces luego hay más cosas que pueden ver, pueden ver, por ejemplo, ¿qué se me ocurre? Queens, que está hasta el otro lado. Entonces, you can see a lot of things staying there, staying at the top. Y ahora que decimos top, ahora que digo top, me recuerda que ayer íbamos a aclarar eso y no lo dijimos, ¿verdad? Eso también es muy importante. When we are talking about places or when we are giving directions, es muy importante saber cómo utilizar top y bottom. Seguro que ya han oído estas dos palabras antes. La verdad es que yo me solía confundir entre ellas cuando era más pequeño. Top quiere decir cima o lo más alto que haya. El punto más arriba. En cambio, bottom es su inverso, es lo contrario. It's the opposite. Quiere decir el punto más bajo o la base. Entonces, cuando hablamos de top, entendemos algo alto, pero lo más alto que haya. Y bottom, algo bajo, pero lo más bajo que haya, dependiendo de qué estemos hablando, ¿verdad? Puede ser the top of the building, la cima del edificio, o the bottom of the building, la base del edificio. Puede ser the top of the page, la parte más alta, la parte más arriba de una página. The bottom of the page, la parte más abajo de una página. De hecho, en Word, en el programa de Microsoft, Word, se estructura así. Cuando uno quiere poner un encabezado o un pie de página, dice top o bottom. Entonces, es muy importante que manejemos esos términos allá. Perdón, siempre, ya que ayer no los mencionamos, pues, manejarlos, ¿ok? Top y bottom, cima y base. No siempre se traducen literalmente así, pero entendemos el concepto, ¿verdad? Top, arriba, bottom, abajo. ¿Ok? I don't know if there are any questions at this point. Hasta este punto, ¿hay alguna pregunta? Anything? No? No sé a quién le gustan las películas de superhéroes. Por ejemplo, las de Spider-Man. Las clásicas de la década de 2000, de Tobey Maguire. Esas películas han contado con el lugar número 2 y el número 4. The number 2 and the number 4. I don't know if you remember them. O si las han visto. No sé, tal vez la número 4, St. Patrick's Cathedral. Es cuando el personaje se está quitando el traje negro. Y, entonces, esa iglesia, por si no, tal vez esta catedral, esta iglesia, sería la que menos fácil resultaría para nosotros ubicar. It will be a little difficult. But it's very famous also. También, no sé qué opinan. I don't know what you think. When you visit a new place, cuando visitan un lugar nuevo, y si fuera Nueva York, no sé si visitarían en primer lugar una catedral. Pero, para ellos, aparte de que es muy importante por lo que significa, también es un sitio turístico muy visitado. Pues, es interesante para los turistas llegar ahí. ¿Ok? And, ¿qué más? La public library, pues, ha salido en estas películas, ¿qué digo? Y el Rockefeller Center, también. El Rockefeller Center, es curioso, lo estudiamos en arquitectura. We studied in architecture. And it is compounded by a game of volumes. Está compuesto por un juego de volúmenes. Hay un edificio muy, muy grande, que es como un ladrillo enorme. Se ve muy masoso. La parte del edificio no es tan tan alto, sino que es más ancho y largo. Se siente muy, muy masoso. Y luego a la par, there is a hole, hay un agujero. Pero no es cualquier agujero, no es en forma circular, sino en forma rectangular. Que tiene, por supuesto, unas gradas, para que uno pueda subir y bajar. It has stairs. Tiene gradas. You can go up, you can go down the stairs. Pueden subir o se pueden bajar las gradas. Y abajo, en estas épocas, sobre todo, No sé si será del Rockefeller Center, la administración, o de Nueva York en sí, del ayuntamiento. Ahí suelen poner para estas fechas Un árbol de Navidad enorme. Si tal vez han visto una película navideña Que tiene un árbol de Navidad a Christmas tree. Maybe it is located there. Tal vez está situado ahí. Tal vez está localizado ahí. Porque es muy común que se haga en ese lugar. Y luego hay una pista de hielo también en esa parte. La pista de hielo, no sé si es natural o artificial. O sea, natural, 100% creo que no sería. Pero si se hace por la temperatura natural, o se hace artificialmente. También es muy común tener una pista de hielo. También es muy común que se ponga una pista de hielo en el Rockefeller Center. Lástima no tener imágenes completas para mostrarles todas las vistas. Porque me gustaría. I would like you to show you the whole views, todas las vistas, more pictures, más imágenes. But again we have the copyright trouble. Tenemos el problema del copyright. Es una lástima. Incluso por una imagen podría saltar. Entonces, mejor no nos arriesgamos. ¿Ok? Pero creo que sí. Con esto comentado, tal vez tenemos una mejor idea de lo que estamos hablando. Maybe we have a better idea of what we are talking about. Bueno, ya que comentaban bastante, tal vez se nos pudieron olvidar detalles puntuales, muy, muy puntuales de la lectura. Y de hecho no lo hemos leído. Lo hemos escuchado y visto nada más. Now we are going to read it. ¿Ok? Si les parece, in order to practice the lecture, nos gustaría que participaran todos. ¿Ok? Vamos a hacer algo. Yo voy a escoger solo a cuatro participantes que lo va a hacer con el micrófono abierto. Los demás tratemos de ir siguiendo la lectura. ¿Ok? Y luego yo voy a leer todo de nuevo para escuchar más o menos la pronunciación. Ahorita no nos preocupemos por la pronunciación porque siempre la podemos mejorar. Incluso yo, por supuesto. Entonces, don't worry too much about that. Try to do your best as possible. Solo tratemos de dar lo mejor de sí. ¿Ok? So, for the first part. Veamos quién es el afortunado. So, I don't know, maybe Sandra, can you help us, please? ¿Puedes ayudarnos? Yes, you can. Thank you. Start your tour at the Empire State Building on Fifth Avenue between 33 and 34th Street. This building has 102 floors. Take the elevator to the 102 floor for a great view of New York City. Ok. Well done. Very well done. Muy bien hecho. Excelente. Thank you, Sandra. Then, who else? Veamos quién más. Eliazar, can you help us with the part two, please? Yes, teacher. Ok. Go ahead. No, 4th Avenue, 7th Avenue, 7th Avenue, to the Nueva York Public Library. The strength is Beth Green, 4th Wing, and 42th Street. This library all over 10 million books. Behind the library is Brian Park. In the summer, there's an outdoor cafe, coffee, and a lunch house. There are free music concerts. Ok. Good job. Muy buen trabajo. Muy buen trabajo. I congratulate you. Te felicito. Thank you, teacher. Of course. Ok. Then, veo a Ivania muy, con ganas de participar. No. No. Ok. Ok. No hay problema. Luego, Fátima, maybe? Could you hear, could you read the part number three, please? Yeah. Ok. World Seeds Avenue, to 49th Street, you're standing in the building of the building for Rockefeller Center to read on the For a nice trip, where another booth, and to live during Rockefeller Place, and the window, you can stay in there. No hay problema, no hay problema. Aquí tapa esto. De hecho, creo que debí haberlo... Hola, a todos. Hola, a todos. Hola, a todos. Hola. Ok, aquí. Let's go. In the window, you can stay in the right direction. Ok. Good job. Muy bien hecho. Muy buena lectura. Well done, Fátima. Thank you. Y luego... Veamos. Zulema. ¿Qué? Ok, teacher. Mm-hmm. Right across from Rockefeller Center, on 5th Avenue, East, St. Patrick's Cathedral. It's modeled after the cathedral in Köln, Germany. Go inside St. Patrick's and leave the... Noise, noise, no sé qué es esa palabra, teacher. No la logro leer bien. Ok. Noise is sitting behind. Look at the beautiful blue windows. Many of these windows come from France. Ok. Ok. Muy buen trabajo. Very well done. Muy bien hecho. Y sí. Tal vez debería haberme centrado un poquito más en esto y no en la siguiente actividad que tenemos. Porque suele pasar el libro, no sé, por intentar ponerle muchas texturas o cosas así, no pone los textos muy claros, ¿verdad? They are not so clear. Excuse me for that. Y por supuesto que pude haberla transcrito a la presentación. Lo voy a hacer para las siguientes, ¿ok? Pero a pesar de ello, a pesar de que no es una lectura tan fácil. Primero porque son palabras algo complicadas. No estamos hablando de un día por el parque. We are talking about more complex things, right? Cosas más complejas. Y segundo porque las letras no son tan claras. El fondo es oscuro. The background is dark and the letters are black. Las letras son negras. Entonces, no se entiende muy bien. Despite that, a pesar de eso, you have done a great job and I congratulate you. ¿Ok? Entonces, relacionado a la pronunciación, yo sé que uno dice, uno quiere tratar de hacerlo perfecto. Y me pasa porque, les digo, yo estoy aprendiendo francés y quiero hacerlo así. Y en francés hay como 15 sonidos de vocales. Ay, cuesta. Entonces, sé que uno quiere hacerlo perfecto, but don't worry for that. No se preocupen por eso. Con el tiempo uno va mejorando. Relacionado a los números, creo que casi todos, sí, casi, casi todos, son cardinal, ordinal, ordinal numbers. Casi todos son ordinal numbers. Por ejemplo, 33rd. Voy a sacar el spotlight. 33rd, 34th. ¿Por qué? Porque tiene una letra después. Tiene RD y TH. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que es un número ordinal, no cardinal. Entonces, en este caso no está diciendo 33, sino trigésimo tercera. Entonces, por eso, en lugar de decir 33, we say 33rd. Y luego, en lugar de decir 34, decimos 34th. Aunque la TH al final casi no se oye. O, en lugar de decir 49, we say 49th. ¿Ok? O 40, en lugar de decir 40, decimos 40th. 42nd. ¿Recuerdas? Cuando comenzamos viendo, ¿verdad? Los cardinal and ordinal numbers, los empezamos viendo solo hasta el 31, ¿verdad? Because we were talking about dates. Hablábamos de fechas, de cumpleaños y de holidays y de cosas así. ¿Ok? Pero les dije, luego vamos a tener que aprendernos más. Porque esos solo nos van a servir para los días del mes, hasta el 31. Y luego existen muchos, muchos más. ¿Verdad? But don't worry for that. You are going to get a costume. You are going to get used. Se van a acostumbrar. Luego, ok, vamos con la lectura normal. Edificio. Edificio. Se escribe building. Pero se pronuncia como si no existiera esa U. Como si no estuviera la U. Y también está el verbo build. Que se escribe así. Y se pronuncia así. Y significa construir. You can build a house. Puedes construir una casa. ¿Ok? Según recuerdo, esos eran los puntos que más habían costado en la lectura. Vamos a leerlo. ¿Ok? Now, walk up Fifth Avenue, seven blocks to the New York Public Library. The entrance is between 40th and 42nd Streets. This library holds over 10 million books. Behind the library is Bryant Park. In the summer, there's an outdoor café and a lounge hour. There are free music concerts. Walk up Sixth Avenue to 49th Street. You're standing in the middle of the 19 buildings of Rockefeller Center. Turn right on 49th Street. Walk on our block and turn left. You are in Rockefeller Plaza. In the winter, you can ice skate in the rink there. And the last part. Right across from the Rockefeller Center, on Fifth Avenue, is St. Patrick's Cathedral. It's modeled after the cathedral in Köln, Germany. Go inside St. Patrick's Cathedral, bueno, St. Patrick's, and leave the noisy city behind. Look at the beautiful blue windows. Many of these windows come from France. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más? Había algo aquí. Ok, entonces me preguntaban, noisy. Noisy es ruidoso. Leave the noisy city behind. Y behind, habíamos dicho que era detrás. Leave significa dejar. Entonces, leave the noisy city behind. Deja la ciudad ruidosa detrás. Como para llegar a un momento de relajación. ¿Ok? That is an inference. Eso es una inferencia. Estamos empezando a hacer inferencias. A decir, ah, esto significa esto. Esto significa tal cosa. ¿Ok? ¿Qué más, por ejemplo, relacionado? Porque la parte 1 ya la habíamos analizado. Ok, y si seguimos con la parte 4. Solo conecto mi computadora. Right across from the Rockefeller Center. Entonces, dice, is St. Patrick's Cathedral. ¿Qué decíamos que significaba across from? Cruzar. Cruzando algo, ¿verdad? Correcto. Absolutely correct. And what are we going to cross? ¿Qué vamos a cruzar? Vamos a cruzar, en este caso, la Fifth Avenue. Una está, una localización. El Rockefeller Center está de un lado. Y la St. Patrick's Cathedral está del otro. Ok. That's another inference. Esa es otra inferencia. Luego, it's modeled after the cathedral in Cologne, Germany. Está modelada. Está como diseñada, construida. Después de la catedral. En la Alemania colonial. El periodo colonial de Alemania. Germany is Alemania. Ok. Go inside. Ve adentro y relájate. Deja el... Deja la ciudad ruidosa atrás. Look at the beautiful blue windows. Mira. Da un vistazo. A las hermosas ventanas azules. Luego, many of these windows come from France. ¿Qué creen que significa esto? Many of these windows come from France. ¿Algunas de esas ventanas vienen de Francia o son naturales de Francia? Absolutamente correcto. Correcto. Eso significa... Many of these windows come from France. France, así se escribe en inglés. France, France. Obviamente con mayúscula porque es un país. Many of these windows come from France. Great. Luego, ¿qué pueden decir ustedes con respecto a la lectura de la parte número 2 de la biblioteca pública de Nueva York? ¿Qué creen que se puede hacer ahí? ¿Qué identifican ustedes en la lectura que se puede hacer ahí? Por ejemplo, In the summer, en el verano, There is, I, There is an outdoor café. ¿Qué podría ser para ustedes out door? Sabemos que out es afuera, ¿verdad? Door es puerta. Y café está incluso literalmente en español. Entonces, What do you think it is outdoor café? ¿Qué creen que podría ser? ¿Cómo café al aire libre? Correcto. Eso significa café al aire libre. Outdoor café. Café afuera de las puertas. Indoor quiere decir adentro de de las puertas, o sea, ya en el interior de un edificio, en el interior de una edificación. Indoor. Outdoor es afuera, afuera, un café al aire libre. And at lunch hour, y luego, a la hora del almuerzo, there are free music concerts. Esta que tal vez es más fácil. ¿Qué creen ustedes que es? There are free music concerts. There are, significa I. I. Y luego, free music concerts. si les dicen music y concerts. Nothing. Personas tocando al aire libre. Como conciertos de música gratis. Entiendo yo. Correcto. Correcto. Free tiene dos significados. Free puede ser o libre o gratis. En este caso, se entiende que son, que se refiere a que son gratis. A la hora del almuerzo, se dan conciertos de música totalmente gratis. En la librería, perdón, otra vez, Biblioteca Pública de Nueva York. ¿Ok? Great. Y luego, en el Rockefeller Center, pues, de hecho, casi no da mucha información si lo analicen a detalle. Fue más lo que yo les aporté. Pero, sí que dice algo que podemos hacer. What can we do there? ¿Qué podemos hacer ahí? Ice skate. Ice skate. Patinar. Patinaje sobre hielo. Porque también hay patinaje que no es sobre hielo, ¿verdad? Con rueditas. En este caso es ice skate. Patinaje sobre hielo. Correcto. And when are we going to do that? ¿Cuándo vamos a hacer eso? In the winter. In the winter. En el invierno. Right. En el invierno. Lógicamente, no vamos a esquiar sobre hielo en el mero verano. ¿Verdad? ¿Ok? Entonces, esta fue la primera inferencia que hemos hecho en una lectura. Fue un poquito suave. Todavía hay lecturas mucho más fuertes, pero poco a poco vamos subiendo el nivel. ¿Ok? Para mientras, ha sido un gran ejercicio. Antes de pasar a nuestra actividad final, quisiera que todos pusieran sus nombres completos en el chat. Please, please your full name in the chat. Para mientras, yo voy a pausar un momento la pantalla y voy a cargar la actividad. Solo es una imagen. Pero voy por ahí. Gracias por following the instruction. Ok. Excelente. Thank you very much. Now, let's finish our class with the last activity. Ok. ¿Pueden ver la imagen? Es un crucigrama. Yes. You can see it. Ok. Great. Vamos a completar esto. Me encantaría poder completarlo literalmente. Puedo ir escribiendo, pero para eso necesitaría la página en la cual lo hice. Y en esa página salen anuncios, salen, no sé, tal vez pueda haber contenido de copyright. Entonces, para evitarnos eso lo vamos a hacer así. However, we can do a great job. De todos modos podemos hacer un gran trabajo. Ok. Creo que voy a tener que salirme de ahí y hacerlo así. Ok. Para poder manchar. Vamos rápido con esto. Esto ya es más fácil. Ok. The first. No sé si quieren empezar con las horizontales, las cross, o las verticales, noun. o vamos intercalando. Esto se hace rápido. O vamos con los números, tal cual tienen que ir. Con los números. With the numbers. Ok. The number one says you can buy food here. Puedes comprar comida aquí. Tenemos el número uno aquí. ¿Qué creen que sería? So, bueno, no les he dicho porque creo que se entendía que esto está relacionado a los lugares, to the places that we have been studying this week. Entonces, si decimos you can buy food here, ¿a qué lugar creen que nos referimos? Restaurante. A restaurant. A restaurant. Ok. Ok. You are correct. Todos están en lo correcto. Todos en esos lugares se puede comprar comida. en un restaurante que podría ser el más obvio y es la respuesta de este ejercicio, pero también en un supermarket. Eso es correcto. También en una grocery store. En una tienda de comida. También se puede comprar comida, lógicamente. Ay, me gustaría poder ir escribiéndolos todos, pero aparte de que está quedando feíto, creo que nos vamos a tardar mucho. Pero esa es la opción correcta. Ok. Restaurant. Number one. Si quieren, luego yo les paso el crucigrama. No sé si... Bueno. Se lo voy a pasar con respuestas y luego les voy a pasar algo más difícil sin respuestas para que lo hagan como una actividad opcional. Esa no es tarea de obligatoria como que fuera de la plataforma. Eso es solo si ustedes quieren. Ok. Then, the number one. There are lots of shoe pairs. Hay un montón de pares de zapatos. Y tenemos el número dos aquí. ¿Verdad? Right here. What can you think? ¿Qué pueden pensar? Zapatería. La zapatería. Ok. How do we say that in English? ¿Cómo decimos eso en inglés? I don't know. Lo hemos estado viendo. Lo hemos estado viendo. Store shoes? Algo así. Shoe store. Shoe store. Remember the compound nouns. Yes. The shoe stores. No sé qué pasó. Ok. Tal vez vamos a darnos un poco de prisa con esto porque Zoom creo que me está dando ciertos problemas. Ok. Vamos a terminar. Lo que sí lo voy a ir escribiendo en el chat. Ok. Ok. Shoe store unido porque es un compound noun. Luego el número tres. It has too much cars. Tiene muchos autos. Este tal vez no lo hemos visto tanto. Es horizontal. ¿Qué parte de la ciudad o qué cosa en la ciudad creen que puede tener muchos muchos autos en específico? Ok. 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 Parking. The parking lot. The parking lot. Yes. Si solo decimos parking nos referimos a un espacio de parqueo donde solo cabe un vehículo. Si es parking lot entonces es el parqueo general para todos los vehículos. Muy bien. Parking lot. Excelente. Well done. Luego en el número cuatro. The cinema classics. Los clásicos del cine. Y lo tenemos aquí en vertical. It is down. What can you think? What do you think? Este sí lo hemos visto bastante. ¿Cómo le decimos cine? Cinema. Cinema. Pero más común movie movie theater movie theater teatro de películas si lo traducimos literalmente pero así lo habíamos estado estudiando ¿verdad? Creo que se llamaba Regency o algo así en el que estaba en el ejemplo de la plataforma que estuvimos estudiando ayer y antier movie theater también cinema por supuesto es correcto pero ya decía cinema en la pista y el punto es que la pista no dice exactamente lo que hay en el crucigrama sino solo parecido ¿cuándo te enfermas vienes aquí? hospital The hospital right The hospital Esa H la pronunciamos como una J suave The hospital Number five hospital Great The number six You have a letter como una exclamación Tienes una carta Una carta de digamos de esas que se envían en papel en sobre ya casi no se hace pero una carta de esas ¿qué creen? Mail The mail Office The office Post Office Right Oficina postal que en español le decimos correo o oficina de correos o al menos en nuestro país es más común decirle correo que oficina postal por eso entiendo la lógica que ocupa Eliazar pero en inglés lo vamos a manejar como post office oficina postal pero muy bien de hecho en inglés si dices mail lo más probable que te entiendan es el correo electrónico y si no pues el buzón de cada casa pero si como tal la oficina de correos sería post office luego solo nos quedan dos no sé qué sucedió para el número ocho ahí está ok The number seven a hot emergency hot relacionado a temperatura una emergencia caliente ¿quién actúa cuando hay una emergencia caliente una emergencia con fuego? Los bomberos pero es pero los firefighters ok excelente no sé si alcanzan a oír el camión que va pasando disculpen the firefighters y cuál es su establecimiento la station fire the fire station right por supuesto que sí la estación de bomberos you are totally right luego el número ocho sun and more sun sol y más sol ¿qué puede ser? ¿dónde hay mucho mucho sol? the beach in the beach right en la playa beach the last one el último you go here in your car tú vas aquí en tu auto ¿qué podría ser? ¿en qué sitios vamos en los autos? y no solemos ir a pie highway highway correcto correcto highway en este caso la respuesta al ejercicio este específico es street calle pero esa descripción también encaja con highway con carretera o con avenue también con avenida entonces esas también serían respuestas correctas si fueran opciones lo que pasa es que el crucigrama admite cierto número de letras ¿verdad? pero por supuesto que esa también encaja con la descripción entonces the end has come el final de nuestra clase ha llegado no sé si hay alguien que le haya quedado alguna pregunta alguna duda ¿algo que quiera comentar? no ok todos los ejercicios que hemos estado haciendo son los que van a tener en el midterm exam entonces ya con eso yo creo que deberían estar listos para poder resolverlo ok igual sé que algunos lo han comenzado está muy bien pero lo que yo quiero desearles es la mayor suerte la mayor el mayor éxito porque sé que ustedes pueden sé que son capaces me han demostrado me han demostrado eso así que felicitarlos de nuevo animarlos y desearles que pasen un gran fin de semana have a good weekend thank you teacher thank you teacher thank you teacher mañana no hay clase no mañana no hay clase por eso desde ya les digo feliz fin de semana bye bye nos vemos hasta el lunes hasta las ocho ok ok bye bye ok bye bye see you monday bye bye gracias